Una nación es una construcción colectiva, permanente y constante, que traduce la vocación racional y libremente asumida de convivencia pacífica de un conjunto humano a partir de bases éticas, culturales, jurídicas y políticas asumidas como identidades del sentir individual y colectivo, que se transmiten, se profundizan, se desarrollan de generación en generación, de etapa histórica en etapa histórica, a partir del efectivo, consciente y comprometido involucramiento de los individuos. La Constitución es, en ese contexto, el estatuto, el contrato social, la Biblia cívica, que da marco y garantía a tal comunión. Y que expresa, en su texto, los preceptos que constituyen la base del acuerdo consensual al que se ha arribado como colectivo en el tránsito a ese edificio de la convivencia. Como producto, entonces, de la construcción humana, toda constitución, es el reflejo de un tiempo histórico y político específico. Es presión de una correlación puntual de los intereses que conviven en ese espacio común, en el contexto de un esquema social impregnado por referencias culturales, económicas, jurídicas y políticas. En 1830, la población de la banda oriental era de 74.000 habitantes, que se repartían 14.000 en Montevideo y 60.000 en los 24 poblados que constituían el resto del territorio. Existía casi nula urbanización, un muy bajo índice de instrucción pública con sólo 14 escuelas en todo el país. El índice de analfabetismo era muy alto, sobre todo en la campaña, al tiempo que la experiencia política era muy escasa en las masas campesinas. En ese momento, el país poseía una única fuente de riqueza, la ganadería, practicada por los mismos métodos rudimentarios que en la época colonial, a partir de la cual se desarrollaba la industria manufacturera, la de la salazón de los cueros y las carnes y la curtiembre. En la capital vivían los sectores más ricos, dedicados sobre todo al comercio y a la política. Y un escaso sector de clase media, profesional y artesanal. Y en la campaña vivían pequeños propietarios en los alrededores de las villas y pueblos, y una mayor población campesina de arrendatarios y tenedores de tierras, peones, changadores y gente sin ocupación ni oficio. En un país atravesado por las guerras de la independencia durante dos décadas, intermitentemente sometido a poderes extranjeros, avasallados y confiscados los derechos y las propiedades, no es de extrañar que nuestra primera constitución, la del año 1830, elaborada sobre la base teórica del pensamiento liberal de la época, tuviera como prioridad afirmar la vigencia del Estado Nacional, la independencia de todo poder extranjero y la defensa y protección de los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad, al trabajo y fundamentalmente, y así lo dice, el derecho de propiedad al que declaraba sagrado e inviolable. La afirmación de derechos personales, la distribución de poderes, las garantías para su funcionamiento, fueron rasgos positivos de esta constitución que la hicieron perdurable. Fue vista en el país, en ese momento, como una garantía de vida civilizada, como un símbolo de orden al que todos se remitían o decían aspirar. Estuvo por encima de los caudillos y también después por encima de los partidos. Y todos fueron conscientes que muchos de los males de la República derivaron de su no acatamiento. Pero al mismo tiempo, era inevitable su vinculación con el tiempo histórico y el contexto social que la condicionaba. Al establecer el sufragio censitario, privó de la ciudadanía a analfabetos, a mujeres, a esclavos, a peones, a soldados de línea, a deudores del Estado, a sirvientes a sueldo, debilitando los derechos de la población rural y dejando al margen de la vida política al país real. A men de que el sistema de votación no era secreto, no se refirió esa constitución expresamente a los derechos de reunión y de asociación, no se pronunció claramente a favor de la libertad de cultos, a la vez que proclamó como la religión del Estado a la católica apostólica romana, no previó la coparticipación de los partidos políticos en el poder, lo que propició la revolución de las minorías. Desnaturalizó el papel de la Asamblea General al convertirla en electora del Presidente de la República, excluyó a los militares del Parlamento, suprimió a los cabildos que en ese momento eran centro de la vida local y del espíritu cívico, y no organizó debidamente los gobiernos locales estimulando su autonomía. Me estoy haciendo referencia al historiador Benjamín Naún, que describe ese momento del Uruguay y de la Constitución, de la Banda Oriental. Aquella constitución inicial, tenida además en su origen por una convención preliminar de paz entre Brasil y Argentina, que por mediación de Inglaterra definía nuestro futuro nacional independiente, debe ser tomada, no obstante, como un valor positivo, como un inicio del constitucionalismo uruguayo y como un paso importante en el proceso de formación de la Nación. A partir de su vigencia, el proceso constructor de una identidad colectiva hace causa realmente en nuestro pueblo, regenerando el horizonte artiguista de la patria vieja, de la justicia social, de la inclusión, de la equidad. Enriquecido pronto por las corrientes migratorias que desembarcaron en nuestro país en los años sucesivos, aportándonos su amistad contagiosa con el verbo anarquista del trabajo y el enorme valor de la palabra empeñada. En sus alforjas vendrán también las reivindicaciones sociales, los derechos laborales, las leyes de horario, el derecho de huelga, las asociaciones que la Carta Constitucional ha ido incorporando. La escuela bariliana, laica, obligatoria y gratuita, aportará a su vez a la formación en igualdad, a la consolidación del paradigma de la tolerancia y del respeto. Nuestro derecho termina donde comienza el derecho ajeno. E incorporará a nuestra escala ética los valores de la solidaridad, de la ayuda mutua, de la integración, de la conciencia cívica, sin discriminación por condición social, por sexo, que la Constitución también había ido reparando. Transcurridos 184 años, desde aquel primogénito contrato, las sucesivas generaciones de compatriotas han certificado la vigencia de aquel sentimiento comunitario, avanzando el camino constructor de una identidad colectiva que nos muestra hoy a los uruguayos ante el mundo como un país institucionalmente maduro, consustanciado con el ejercicio democrático, que ha sabido acompasar su proceso constitucional y legislativo a la realidad social, política, medioambiental, a los avances y desafíos que plantean las nuevas tecnologías, la globalización, la informática, el desafío de las nuevas comunicaciones, a una agenda de nuevos derechos ante nuevas realidades. Hoy estamos aquí, en nombre del Poder Ejecutivo, reafirmando nuestro apego y compromiso con las normas constitucionales y los valores que ellas expresan, convencidos que las peores tragedias que conmovieron a nuestra sociedad sucedieron cuando la Constitución fue avasallada. Este Uruguay de todos, que entre todos debemos seguir construyendo, seguirá teniendo en este contrato social que es la Constitución, su herramienta principal e insustituible. Muchas gracias.